Para los que han perdido a alguien especial En el tiempo que no imaginaste Sientes que los días no fueron suficientes Al decir adiós Para todos los cargados y con gran dolor Que impiden tu vida seguir Piensas que nada o nadie sería capaz de ayudarte Hay esperanza para todos Descanso para el débil Amor para el quebrantado Hay gracia y perdón Salud, misericordia Él va donde quiera que estés Reclama a Cristo Reclama a Cristo Matrimonios que luchan por sobrevivir Han perdido su fe en el amor Y han hecho lo que pueden para hacerlo bien Sigue estando mal Para los que luchan contra su adicción Intentas dejarlo y volvés a caer Tienes que recordar Tienes que recordar Que solo nunca estás en tu dolor Hay esperanza para todos Descanso para el débil Amor para el quebrantado Hay gracia y perdón Salud, misericordia Él va donde quiera que estés Clama a Cristo Cuando estés solo Y sientes como que el mundo cae sobre ti Extiende tus manos Solo clama a Cristo Clama a Cristo A la viuda que sufre por su soledad Que no puede dejar de llorar A los niños del mundo sin ningún hogar Oremos por ellos Hay esperanza para todos Descanso para el débil Amor para el quebrantado Hay gracia y perdón Salud, misericordia Él va donde quiera que estés Hay esperanza para todos Descanso para el débil Descanso para el débil Descanso para el débil